Igualmente Pero bueno, realmente esto es Zalando ahora, lo interesante es ver de dónde viene Zalando, cómo empezó a surgir esta historia de éxito y Zalando realmente fue fundada en octubre de 2008 por Robert Gaines y también es una idea que en aquellos instantes, que se han muy joven, se acaban de salir de la universidad y tuvieron esta idea de apostar por la venta de zapatos online, que en aquel momento no era tampoco un mercado muy desarrollado a pesar de que tenía una serie de características muy interesantes como ejemplo, el tallaje es muy difícil equivocarte cuando pides una talla de zapatos digamos que es una medida estandarizada Otra ventaja pues es simplemente las cajas, las cajas son del mismo tamaño son muy fácilmente almacenables y transportables. Alemania como Francia ha mencionado antes nuestra compañera Zalando Brevet, también ya estaba generalizada la compra por catálogo que en esencia tiene muchas similitudes con la compra online Y bueno, con la ayuda de Rocket Internet lanzaron esta idea siempre acompañada de una propuesta de servicio que fue simplemente que los envíos eran gratuitos y las devoluciones eran gratuitas y además el cliente tenía hasta 100 días para devolver su producto si no le gustaba Esta idea, con esta propuesta de servicio tuvo una gran adaptación en el mercado y esto fue así que del pisito que habían alquilado al principio con un garaje donde todo el mundo hacía de todo en una oficina con 5 personas pues el fundador cogía el teléfono a los clientes era un poquito todo caos Empezaron con esto y en el 2008 tuvieron que mudarse a una oficina de verdad y alquiler una granada, ¿no? En el 2009 fue realmente cuando cuando estaba muy de un salto digamos que hizo el primer anuncio televisivo en septiembre, casi un año después, ¿no? Y esta anuncio televisivo tuvo mucho, mucho éxito principalmente por dos razones La primera es simplemente que fue un anuncio que todavía tenía mucho enganche llamó mucha la atención digamos que fue mi innovador en el momento tenía un eslogan que a vocilo literalmente se grita alegría nosotros no lo hemos usado porque español no tiene tanto enganche pero bueno, esa era una razón, ¿no? que era un spot muy innovador y la segunda razón simplemente que se logró llegar a un acuerdo con un grupo de medios muy importante en el país por el cual ese grupo de medios participaba en el éxito de esa campaña televisiva con lo cual tenía un incentivo a dar mayor visibilidad a la ruptura y tal fue así pues que Zalando en este año dio un salto de notoriedad muy grande y se colocó como una de las marcas más reconocidas en Alemania, ¿no? De hecho en el año 2012 era la marca más reconocida en Alemania entera solamente por detrás de Volkswagen Bueno, el año 2010 pues fue un año de crecimiento se dieron cuenta que había mucho potencial y empezaron a expandir a ropa de hombre, ropa de mujer empezaron a crecer hacia afuera se mudaron otra vez al barrio de Frenslova y además, aparte de crecer hacia afuera empezaron a pensar más en el futuro, ¿no? y empezaron a invertir también en infraestructura empezaron a internalizar procesos por ejemplo logística se creó una empresa de logística para ser más eficiente en términos de costes pero también para garantizar esa calidad que había acostumbrado a los clientes y bueno, lo mismo pasó con el departamento de producción y lo mismo en el software, ¿no? estamos muy orgullosos de nuestro equipo de expertos en IT y todo esto empezó en el año 2010 el año 2011 fue el año de expansión por primera vez a un país que no tenía habla que no era de habla alemana esto fue Italia y posteriormente pues estaba también Francia y UK esto suponía una serie de nuevos retos pero también pues también se adaptaron como ahora comentaré más adelante como nos adaptamos a cada país pues de una manera muy inflexible también comenzamos en el 2011 la construcción del almacén de Gafford que es uno de los almacenes más grandes de Europa bueno, uno de los centros logísticos más grandes de Europa tiene 120.000 metros cuadrados y bueno, también expandimos a otras categorías como la categoría de hogar el año 2012 fue el año de la expansión ya internacional cuando pasa a estar presente en 7 países a 14 países todo esto pues empezó en el año 2012 entre ellos pues uno de ellos fue España en el año 2013 se publican las cifras del año 2012 que son pues eso ventas netas de 1.150 millones de euros y además se alcanza en un gran de la rentabilidad en la región que es en Austria en Suiza y en Madrid bueno, esto ha sido un poquito el resumen de la historia de Zalando pero obviamente pues son cifras sorprendentes y realmente no se llega allí si no se tiene el apoyo el apoyo y la confianza de unos inversores que han estado realmente desde el principio como Rocket Internet ayudando la ayudando la la idea ¿no? confiando en el mercado confiando en el sector y sobre todo muy importante confiando en el equipo directivo ¿no? los últimos que se han que se han juntado al grupo pues son un best seller que son los dueños de Jack & Jones Veromoda marcas de primer orden bueno será un poquito la introducción y ahora me gustaría hablar más en concreto de una serie de claves del éxito que nosotros hemos aplicado en nuestro modelo ¿no? básicamente hay dos pilares uno es la gestión centralizada todo este tema que estaba hablando de la internacionalización la internalización de los procesos y luego está la adaptación a las exigencias locales si alguien me pregunta a mí qué hace un cantrimonial ayer de España básicamente este pilar luego también le echan la bronca porque no llegan los números y todo eso pero bueno empezamos hablando un poquito de la gestión centralizada pues la logística es trascendental en un negocio de e-commerce siempre vemos la tienda los usuarios ven la tienda y se piensan que eso no tiene nada detrás bueno lo que tiene detrás solo Zalando tiene cuatro almacenes uno de ellos es el más grande de toda Europa que es este y además fue una fase que se empezó poco a poco al principio desde el visito de Berlín se pasó a un almacén más grande luego se pasó a este que es un almacén que está operado por un socio luego en una segunda fase que ya hemos adquirido un almacén pero empezamos a operarlo nosotros mismos empezamos a adquirir ese conocimiento y hacernos expertos y luego ya en la tercera fase diseñamos el almacén y lo construimos según nuestras necesidades y las necesidades de cada de los países que estamos presentes y encima lo operamos ¿no? a día de hoy el 80% del volumen de envío que son millones los paquetes los lanza los opera Zalando España Zalando internacional por cierto tener esta logística nos ayuda a generar esas economías de escala ¿no? y por lo visto y en tanto nos da también esa flexibilidad porque al fin y al cabo un paquete en la almacén de Zalando se trata de igual manera tanto si va a ser destinada a España como si va a ser destinada a Alemania y eso ¿qué nos hace? pues al aprovechar esas economías de escala podemos ser más flexibles a lo de expandir países porque desde el punto de vista logístico no tienen muchas implicaciones pero aún así somos capaces de asegurar que la calidad del proceso logístico va a ser el mismo tanto si es un país que acaba de empezar como si es Alemania que lleva toda la vida bueno 5 años tecnología pues aquí tenemos esta está en inglés tenemos un equipo de aproximadamente 350 expertos en tecnología y esto es una de nuestras ventajas competitivas si quieres están presentes en toda la cadena de valor desde desde logística business intelligence mobile la tienda todos nuestros softwares los desarrollamos nosotros mismos in house los hacemos a nuestra medida por lo tanto son robustos y a la vez flexibles y vamos aprendiendo los errores de otros países y así vamos mejorando en el conjunto otras cosas que están realmente centralizados en Zalando por ejemplo el contenido de visor es de sentido común si usamos un almacén y tenemos de Alemania mandamos los paquetes a todos los países y vamos a hacer fotos para todos los países hacemos fotos una vez y los ponemos en todas las tiendas eso sería la gestión centralizada de contenido y la producción atención al cliente también está también está en su mayor parte centralizada lo cual pues por un lado nos da más visibilidad de qué pasa el customer service por el fin y al cabo es una fuente de información muy importante para nosotros y luego también nos da una cierta flexibilidad cuando pasan cosas por ejemplo Italia tuvo una campaña hace un par de semanas que les fue muy bien y vendieron muchísimos paquetes y luego esos paquetes cada paquete genera un contacto un rato de contactos entonces tenían demasiados contactos y tenían que hacer frente a eso en vez de contactar gente nos dijeron oye vosotros tenéis agentes que hablan italiano pasándolos están una semana con ellos hacen frente a los contactos y luego ven con nosotros eso también si será el caso opuesto también sinergias de costes pues básicamente se ve reflejado en la compra de productos nosotros conseguimos buenas condiciones de las marcas porque compramos para 14 países entonces podemos incrementar nuestro margen y luego reinvertimos en dar un mejor servicio al cliente y lo mismo pasa con los gastos de marketing sobre todo si la contrapartida es internacional como google o como bbsn y best practices que lo he dejado para el final me parece uno de los puntos más importantes y básicamente es que nosotros en nuestra oficina no hay ninguna división estamos todos juntos yo estoy sentado a lo del patrimonio de Italia en el trastomal de Francia luego tengo al de Alemania estamos en un diálogo continuo vamos intercambiando nuestras experiencias vamos viendo que funciona en un sitio que no funciona en otro y esto la verdad es que genera un know-how muy muy importante nosotros cuando lanzamos España no íbamos a ciegas teníamos muchas experiencias anteriores y lo mismo pasará pasa en todos los departamentos de hecho o sea cuando vas a usabilidad pues hay test para todos los países y se sacan conclusiones que se pueden aplicar a mercados que son similares y bueno pasa en todos los departamentos y esto es un activo muy importante porque realmente por esto hemos sido capaces de no perder ese espíritu de startup esa creatividad y esa flexibilidad la podemos tener por esto y así mismo cuando hay que tomar una decisión rápida pues si es importante no hace falta más que subir la escalera reunirte con quien sea tomar la decisión y se implementa directamente no perdemos tiempo y esto sería mucho más difícil si cada equipo objetivo estuviera ubicado en el país en el que operan pero bueno esto era la gestión centralizada y ahora pues lógicamente es muy importante adaptarte a las exigencias locales sobre todo si no estás ubicado en el país no puedes llegar con los estándares alemanes y decir esto es lo que tienes que hacer a partir de ahora hay que adaptarse unos ejemplos serían métodos de pago que ya lo han mencionado esta mañana pues la mayoría de los usuarios de internet tienen tarjeta de crédito pero no todo el mundo se siente cómodo a la hora de usar esa tarjeta de crédito por internet o simplemente hay un método de pago estándar en ese país que es otro ¿no? del caso de Portugal anteriormente entonces nosotros lo que hicimos fue adaptar esos métodos de pago por ejemplo el caso del delivery que es pago con tarjeta de bolso lo hemos introducido en Polonia en Italia y en España pero hay otros métodos de pago que no tenemos en estos países que sí que tienen otros y luego métodos de pago como podría decir también métodos de entrega porque en los países nórdicos por ejemplo no es común enviar los paquetes a casa los envían a unas consignas que están accesibles 24 horas al día y el cliente los recoge ¿no? otro punto importante de la localización es el recurso humano realmente nosotros consideramos trascendental que nuestro equipo sepa hablar de el idioma que haya vivido en el país para ser capaz de entender el mercado y ser capaz de entender también al cliente que es muy importante ¿no? en este sentido tenemos equipos negativos que están trabajando exclusivamente para cada país en términos de catálogo también es importante adaptarse a las marcas que son conocidas en cada país no solamente por ventas pero también porque si no si no estás ofreciendo marcas que se conocen pues tampoco tampoco es que se vaya a confiar mucho mucho en ti porque no conocen lo que estás vendiendo y marketing y comunicación es el de los más importantes también y no me refiero únicamente a traducir los keywords de Google sino realmente ver qué es lo que funciona en cada país y aplicarlo ¿no? nosotros trabajamos aquí con agencias locales también estamos haciendo campañas de co-branding con marcas españolas o reconocidas en España como L'Oreal como Sony etc. ¿no? y bueno esto es un ejemplo bastante interesante de Italia ¿no? Italia se lanzó antes que España llevaban un año y medio en el mercado y vieron que que cada vez las campañas de televisión tenían menos impacto cada vez era más difícil generar ventas realmente no estaban llegando a ese consumidor que 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 no había terminado a comprar online con los métodos de comunicación centrales entonces dijeron bueno ¿por qué no comprar online? porque no se fían un caso parecido al español ¿qué hay que hacer? vamos a ponerles una cara reconocida una cara de una persona que sea que salga a la tele que salga a la radio que sea de fiar porque la gente le conoce por su forma de ser que transmita esa confianza básicamente y vamos a usar esa esa vamos a hacer apalancamiento sobre la imagen de esta persona y la vamos a hacer en una campaña de 360 grados ¿no? todos los canales en los que operamos van a hacer esto y la verdad es que esta inversión pocos meses después se vio que que merecía la pena ¿no? esta cuestión voy bien de tiempo creo que estoy corriendo demasiado pero me han obligado bueno ejemplos aplicados a España de estas de estas claves ¿no? los métodos de pago como he mencionado hemos introducido el pago contra el reembolso y lo hemos introducido de manera gratuita ¿por qué? porque queremos que el cliente sea capaz de hacer un pedido de que de recibirlo en casa de probárselo y si no le gusta devolverlo sin necesidad de que le haya costado un solo euro independientemente del método de pago esto no es una práctica común en el mercado según hemos visto pero nosotros queríamos ofrecerla desde el principio otra adaptación es la adaptación de los caos que básicamente son digamos límites que se ponen en ciertos métodos de pago bloqueos para minimizar el fraude estas variables son muy diferentes de un país a otro también se tuvo que adaptar también lo habíamos hablado en el fraude esta mañana estructura de precios pues obviamente también hay que adaptarla alguien preguntaba esta mañana también que pasa si si tengo marcas que me dicen este es el precio recomendado nosotros ese precio recomendado lo aplicamos como si fuera la ley ahora hay una serie de marcas o de productos que no nos dan precio recomendado y ahí lo tenemos que poner nosotros y ese precio que ponemos lo ponemos en función de dos cosas lo creemos en el mercado y nuestra propia estrategia también digo descuentos y promociones esto es un tema sensible por ejemplo en Francia vemos que la gente lo que está buscando es precio rojo es un mercado muy sensible al descuento quieren sentir que han hecho una buena ganga en Noruega o en países nórdicos por ejemplo el precio rojo se asocia con escasa escasa exclusividad incluso en algunos casos escasa calidad hay que andar con cuidado y ver muy bien qué pasa en cada país y cuál va a ser tu estrategia para posicionarte en caso de catálogo hemos introducido marcas españolas y hemos introducido también marcas que son reconocidas en España como decía antes es importante también para el tema de la confianza y en términos de usabilidad estos eventos de las páginas aunque todas tengan el mismo layout son muy distintas al final dos ejemplos muy claros son el tallaje básicamente el tallaje pues cambia una vez menos lo mismo en España que en Alemania entonces eso hay que adaptarlo porque si no vas a estar incrementando tu tasa de evolución mucho y la verdad es que me da pena en hacerlo y sorting que básicamente es en qué orden se enseñan los productos en el catálogo este sorting intentamos que sea de una manera de que los productos más populares salgan arriba depende de un algoritmo que vamos manipulando pero claro los productos populares en Finlandia no son los mismos que hay en España y también depende de la estacionalidad entonces esto también lo adaptamos a España otro ejemplo de usabilidad que digamos nos pone de manifiesto nuestra capacidad técnica y tecnológica innovativa es la posibilidad de hacer pedidos por teléfono esto lo hemos introducido en Italia y FUNCEC probablemente lo utilizaremos en español es básicamente un ejemplo de cómo nos adaptamos a la usabilidad del cliente incluso si va en contra de online aquí hay otros ejemplos más característicos del caso español que es por ejemplo uno de los rasgos de España es la escasa penetración del comercio electrónico y esto realmente es algo en lo que todos aquí por ejemplo esto es un ejemplo todos estamos en el mismo barco estamos intentando trabajar en esto y nosotros pues también nos sentimos como una responsabilidad en educar a los consumidores hay mucho potencial sin duda en los consumidores online que ya compran online moda pero también hay un gran potencial en los usuarios online que todavía no son compradores online o incluso los usuarios offline y a estos hay que hay que educarles de las ventajas que tiene comprar online entonces una de las iniciativas era repartir una guía de evolución que va explicando paso por paso como de fácil es hacer una evolución porque no tiene ningún riesgo cuando te volvemos tu dinero y básicamente sembrando esa confianza ¿no? y aquí lógicamente si vas a usar la guía de evolución tienes que haber hecho un pedido vas a estar en el video tutorial que te va enseñando paso por paso como se compra en nuestra página como usas los filtros al final tenemos 150.000 productos y la gente te va a decir mira de aquí 750.000 me tiro media y al final no va a tener mi talla si sabes usar las tallas los filtros etc. es mucho más fácil ¿no? bueno hablábamos de hemos hablado de confianza un poco ya hablábamos de educar a los consumidores de convertirlos a consumidores online pero esto no va a pasar si no confían en nosotros entonces lo primero que hicimos al lanzar Falando España era asociarnos a los distintos sellos de confianza que son estos sellos que hemos mencionado que hacen auditorías etc. pero más allá incluso hicimos nuestro propio sello de confianza que le llamamos Garantía Falando que es nuestra promesa de consumidor básicamente lo que es cuando la gente hace click en el sello enseñamos todas las ventajas los servicios que todo es gratis porque está en buenas manos básicamente ¿no? y la misma tónica se la traspasamos a nuestros agentes de atención al cliente queremos que probablemente el único contacto humano que haya entre nuestro consumidor y nosotros mismos que va a hacer la atención al cliente esté en la misma línea que nosotros que quiera transmitirle esa confianza en primer lugar que coja el teléfono muy rápido tenemos medidores y queremos que tenemos un level agreement y tienen que llegar allí porque si no no estamos dando esa imagen que queremos dar y una vez que cojan el teléfono rápido queremos que sean amables que se pongan en la piel del consumidor que entiendan las dudas y por supuesto que sean competentes como para resolverlas ¿no? y dejar al consumidor con un buen sabor de boca y bueno el último punto lo dejo para el final pero para nosotros es el más importante y es el servicio de nada sirve invertir esfuerzos en confianza en educar en marketing, etc. si luego la primera experiencia de compra es mala sabemos en Zalando que probablemente la primera compra de Zalando pueda ser también la primera compra online luego es trascendental que esa experiencia sea buena excelente no buena que sea la mejor que supere las expectativas y en este sentido he puesto cuatro ejemplos ¿no? el primero sería seguimiento del paquete queremos que el paquete se pueda seguir se pueda seguir desde Alemania desde que sale de almacén hasta que llega al consumidor incluso cuando se devuelve y además de una manera muy detallada en cada momento el cliente tiene que saber dónde está su paquete y para eso se le envían correos electrónicos con todos los eventos que hay incluso SMS si nos da su teléfono y tracking link para verlo en un seguimiento real este es un ejemplo otro ejemplo que además hemos empezado este mismo lunes es un centro de procesamiento de devoluciones directamente en Barcelona anteriormente lo que hacíamos era procesar las devoluciones en Alemania eso que implicaba que hasta que no se procesaba la devolución no se le ordenaba el reembolso y el cliente se quedaba a lo mejor diez o doce días diciendo ¿dónde está mi dinero? que ya se ha devuelto el paquete bueno, con esto a partir del lunes se le devuelve el dinero en tres o cuatro días incluso en algún caso si tiene suerte en uno o dos introducción de pick up points que básicamente le da la posibilidad al cliente si trabaja o si se va de vacaciones o si digamos que tiene un horario restrictivo le manda su paquete a una tienda a un pick up point e ir a recogerlo durante dos semanas en el horario que más le convenga incluso en algunos casos sábados y domingos y el último punto tampoco es el market standard pero lo hemos pedido introducir nosotros el primero y es devoluciones gratuitas desde casa es decir que si te has probado tu producto no te gusta todavía bueno, no has pago por el caso delirio pero no te gusta lo quieres devolver no tienes por qué moverte de tu casa haciendo el proceso de devolución online vas a escoger una fecha y una franja horaria y va a ir alguien a recogerlo de tu casa no te va a pedir ni enduro y esto básicamente es nuestra propuesta de servicio ¿no? podemos invertir mucho dinero en marketing pero si no conseguimos hacer esto pues no vamos a no vamos a ninguna parte a largo plazo ¿no? al fin y al cabo estos modelos de negocio son sostenibles si conseguimos que nuestros clientes vuelvan vuelan a comprar y más aún si conseguimos que en vez de tener clientes estamos capaces de tener incluso fans bueno bueno voy a dejar unos descuentos ahí por si he convencido a alguien de que haga un pedido yo diría ¿no? puntualidad hablando ¿no? con lo cual perfecto bueno vamos a ver el tema seguimos un poco en el sistema esta mañana ronda de preguntas nombre persona y empezamos hola buenas buenas tengo una gran duda bien y es que bueno me metí en vuestra página y veo que los gastos de envío para zapatos y ropa son gratuitos ¿no? si tenéis los almacenes en Alemania ¿cómo asumís estos costes de logísticos? pues mira realmente esta es nuestra capacidad para diferenciarnos de otros de otros de otros competidores ¿no? si no probablemente estaba hablando de la comida de los compañeros en la marca directamente pero bueno nosotros podemos hacerlo simplemente porque contamos con que nuestro servicio va a ser tan bueno que el cliente va a volver más veces y además cada vez que vuelva empezamos a gastar menos dinero en marketing ¿sabes? y además más dinero en general entonces por eso es muy importante dar buen servicio para que vuelvan ¿asumís los costes de... asumimos los costes logísticos nosotros mismos ¿y qué proveedores utilizáis? ¿un proveedor? si se puede saber ahora mismo estamos con un proveedor que se llama Celeritas también estuvimos con correos los dos funcionan muy bien los dos funcionan muy bien y los dos teníamos servicio gratuito ¿el otro que nos correos ¿cuál es? Celeritas ¿más preguntas? hola ¿qué tal? muy interesante la presentación entiendo que es una herramienta de marketing muy poderosa poder devolver los paquetes gratis desde casa primera pregunta ¿cuánto es su tasa de devolución? si se puede compartir en principio no pero si pasamos a la segunda digamos que hay una serie de guías de que se puede compartir y que no se puede compartir y números concretos no puedo compartir muy bien segunda pregunta ¿tú querías contestar? no, pregúntate tú y luego la tercera yo la tercera estás mencionando los dos días de confianza trust elements que son muy importantes ¿en cuánto crees tú te puede ayudar a aumentar la conversión o en qué parte es más importante? hombre en principio todas estas cosas que no son hard KPIs que son soft KPIs como la confianza son muy difíciles de medir ¿no? y es muy difícil también medir en qué momento tener el sello te va a dar esa compra pero pero a mí me parece que para un mercado como España que tiene este problema hay que hacer todo lo posible para para solventarlo ¿no? y esto es una buena una buena manera porque el cliente recibe garantías añadidas de que su de que su de que su compra va a estar asegurada ¿no? y que en un momento que no esté satisfecho con la experiencia hay alguien que que le cura las espaldas en principio queremos ser nosotros mismos ¿no? pero si podemos poner más ellos también ¿qué tal? soy Javier de marketing directo.com yo quería comentar un poco cuando yo he empezado cuando has comenzado la charla era los hermanos Sandberg ¿no? los hermanos que han creado este concepto y decir un poco creo que han estado en Estados Unidos un tiempo ¿no? ellos porque lo que vemos que hacéis muy bien y eso es lo que creo que es un ejemplo para España también es copiar coger modelos norteamericanos que funcionan bien y llevarlos a Europa sin miedo y decir oye vamos a hacer lo que esta gente hace bien y vamos a hacerlo pronto rápido ¿no? entonces creo que es todo un ejemplo también para jóvenes empresarios o no tan jóvenes empresarios españoles para que se fijen más en lo que funciona y traerlo cuanto antes y bien por supuesto bien trasladado a Europa que es un poco el concepto y si nos puedes contar cuál es el próximo la próxima idea o hay alguna idea nueva de los hermanos Sandberg que están ya trayendo a primero a Alemania mejor luego al resto de Europa ¿no? si quieres comentar algo más porque a mi me parece muy interesante ese concepto esa idea comparto contigo la idea de concepto y para mucha gente pero realmente entre entre el día a día de Zalando y Rocket Internet no hay ningún contacto pero ninguno ¿eh? eso es en otro nivel ya de 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 una de de que de de muchos competidores. Pero mi duda viene aquí, que toda la mañana hemos estado viendo cómo esa generación de valor es muy importante en este entorno online. Entonces, mi duda viene un poco, veíamos como Adidas nos contaba que generaba contenido, se vincula una persona, se cuenta ese contenido en la web, pero quería saber en este momento que vemos también que puedes comprar estos artículos, te olvidas del mundo del retail, de esa experiencia de compra y cómo se puede trasladar esa emoción al mundo web y quería saber si lo querías concentrar de alguna manera. Es una pregunta muy buena y siempre es difícil, ¿no? Al fin y al cabo son compras, pues nosotros tenemos 1500 marcas y realmente la mayoría de ellas no son marcas muy básicas, ¿no? Hay alta gama, hay marcas específicas, intentamos cubrir los gustos exigentes de la gente, intentamos ser una compañía fashion, lo cual implica que los productos que tenemos no son bienes esenciales, sino que son bienes de lujo. Por lo tanto, hay que hacer una venta emocional, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, eso lo intentamos hacer, lo tenemos muy presente. Pero es muy difícil, si no estás en contacto con el comprador, transmitir esa emoción, ¿no? El ejemplo de Adidas es muy bueno y a mí me ha gustado, pero nosotros también tenemos nuestros ejemplos, tenemos un hub inspiracional que intentamos enseñar un poquito, oye, pues mira, hay que comprar por estilo, si eres más trendy o eres más sporty, pues estos productos te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Con la newsletter empezamos también a intentar capturar los estilos y los gustos de la gente. Tenemos otro que es compra por ocasión, si te vas de boda, o si te vas a veranear, pues estos conceptos inspiracionales, estoy contigo, son muy muy importantes y tenemos que seguir trabajando en ellos porque si no, rápidamente nos vamos a quedar atrás. Soy Victoria Campa, yo también te he dicho uno. Tenía una pregunta referente a la atención al cliente, porque ya que estamos en el medio, estamos en online, entiendo que también tendréis consultas, dudas, preguntas o problemas a través de redes sociales o a través de nuestra página. Entonces, ¿eso cómo lo gestionáis? Porque has hablado de atención telefónica, pero no sé si tenéis también un equipo para todo este tema de dudas y consultas. Sí. Las redes sociales también son muy importantes porque al fin y al cabo no es un monólogo, es un diálogo, ¿no? Es otra cara de la empresa y es un diálogo entre la empresa y el consumidor. Y sirve para dos cosas, para, por un lado, compartir las experiencias y hacer un poquito un tono más bueno, más user experience, pero luego también sirve para compartir dudas o incluso en algún momento, si hemos tenido mala suerte o algo, pues alguna queja. Entonces, nuestro customer service tiene acceso a nuestro cuenta de redes sociales y contesta las que son más quejas que experiencias, ¿no? Bueno, qué buenas experiencias. Vamos a por las dos últimas. Es que, si no, nos vamos a alargar y tenemos un montón de dolentes. Una atrás, una aquí adelante y listo. Hola, Carlos. Me llamo Javier. Estás hace tres semanas director de e-commerce de Norton, desde hace tres semanas en búsqueda de proyecto personal. Han comentado que estáis los contribuaneros todos juntos sentados en Berlín. Nos has contado algunos de los pros de estar todos juntos. La primera pregunta es si nos puedes contar un contra de estar allí, si pierdes perspectiva local del país que gestionas. Y la segunda pregunta, si me permitís, esta mañana hemos visto a Cadidas, el equipo de e-commerce está en Ámsterdam, mi anterior compañía está en Irlanda, vosotros estáis en Alemania. ¿Qué necesitamos los españoles para que esa logística maravillosa con tantos empleos y que todo se monte aquí, no solo con tres o cuatro jugadores, que eso es lo que tenemos? Gracias. Vale, pues con relación a la primera pregunta, algo negativo de estar todos juntos y de llevar al fin y al cabo una gestión centralizada, es que a nivel global ganamos en flexibilidad. Pero a nivel individual, cada país, hay veces que se prioriza otro país que tiene proyectos a uno, ¿no? Entonces, a nivel individual, a veces, pues eso puede ser una desventaja para un país en concreto. A nivel global, yo creo que es una gran ventaja. Luego la otra pregunta, perdón, era si... ¿Qué necesitan los españoles, verdad? Para... Pues... Pues qué decirte. Yo creo que el mercado en general está creciendo, ¿no? Y creo que va a ser algo natural. El comercio, todos estamos de acuerdo en que va a ser el futuro, creo que va a ser más rápido de lo que se piensa en España, y creo que estamos por el camino. Simplemente el hecho de que haya tanta gente que se va afuera a aprender ahora mismo en un momento de crisis, ¿no? A aprender en otros países, y esa gente probablemente vuelva el día de mañana y se vuelve con ese enojado y con esas experiencias para empezar a crear proyectos en España. ¿No? Y yo espero, en mi opinión personal, que así sea. Sí. Hola, Carlos. Soy Miguel, Miguel Meléndez de Correos, y mi pregunta va muy en línea con la anterior, ¿no? También tiene que ver con la logística, y a mí se me ha llamado mucho la atención, pues, dos cosas que has dicho, ¿no? Una que toda logística, todos tus naves de Alemania, ¿no? Y que no os planteéis tener naves, sobre todo porque entiendo que una parte de vuestra mercancía, una parte, como en todos los negocios, una gran parte de vuestra mercancía tendrá, pues, será el 80% de las ventas, y como tiene mucho sentido, pues, en España, que hay grandes profesionales de la logística, y grandes, bueno, salvo, ¿no? Pues tener aquí naves logísticas que se encarguen de gestionar esa gran parte, ¿no? Sobre todo un poco cuando, además, lo que comentaste, que la logística inversa sí que la gestionáis en una nave aquí en Barcelona. Entonces, es un poco, ¿no ves que un poco que se sería más eficiente logísticamente hablando tener vuestra salida de mercancía, al menos de más alta rotación en España? Es una buena pregunta también. En primer lugar, la logística inversa únicamente hace un paso, se adelanta un paso, no es todo el proceso de evolución, sino se adelanta un paso, que es verificar que está todo en el paquete, para ordenar el recurso, y luego ese paquete vuelve al almacén alemán, ¿no? Con respecto a mover la logística a otro país, pues, lógicamente tiene sus ventajas, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, podríamos adelantar nuestros tiempos de envío muchísimo si tuviéramos los productos en directo de Tele España. Es algo que no se está contemplando en el momento, y tampoco es que tengamos unos productos, que digamos, estos son los que se venden siempre y que merece la pena crear un almacén para estos productos, porque tenemos una rotación de productos grande, tenemos muchísimos productos, y realmente para plantearse ese tipo de dudas hay que haber adquirido mucho volumen, mucho volumen, y en España, por ejemplo, pues hemos empezado hace un año y medio, todavía no estamos en ese punto de plantearnos esta cuestión. Muchísimas gracias, un aplauso. Gracias.